La vigésimo tercera edición del evento Encuentro de Protagonistas reunió a representantes del sector de comercio exterior, transporte, puertos y logística regional. El comercio y la hidrovía fueron los temas centrales del encuentro, donde disertantes del sector público y privado debatieron sobre la actualidad del rubro, las problemáticas y futuras proyecciones. Es un foro y encuentro empresarial en el que estamos reuniendo a autoridades de gobierno, a empresarios, a directivos de cámaras empresariales, autoridades diplomáticas y autoridades diplomáticas con cargo de responsabilidad en el desarrollo de negocios comerciales con el Paraguay. Es una actividad en la cual acostumbramos a generar un clima muy disfrutable, donde empresarios de muy alto nivel, que están vinculados directamente a temáticas de hidrovía y comercio exterior, se reúnen para interactuar, para descubrir oportunidades de mejora, para plantear inquietudes al sector de gobierno sobre temáticas que de repente se pueden optimizar, mejorar, para reducir tiempos, disminuir costos, mejorar operativas que le den más competitividad al comercio exterior del Paraguay, básicamente. El viceministro de Transporte, Pedro Britos, dio a conocer los proyectos de infraestructura que se encuentran en proceso de ejecución, que facilitarán la conectividad y potenciarán la hidrovía. El 80% de lo que importamos y exportamos va por nuestros ríos, es nuestra principal ruta de salida comercial. Y hoy estos proyectos, la reconstrucción de la Tras Chaco, la ruta bioceánica, el puente que va a unir Chaco y con Asunción, la ampliación de la ruta 2 y 7, que es un corredor prácticamente se va a unir en la columna vertebral, una de las columnas vertebrales más importantes con la reconstrucción de la Tras Chaco, desembocando a los puertos que tenemos en el área central y en todo el país, realmente obras de suma importancia que van a conectar y van a fortalecer nuestra hidrovía en un crecimiento portuario, estamos hablando que en Carmelo Peralta hoy ya hay proyecciones de desarrollos portuarios importantes que se va a estar viviendo. El evento Encuentro de Protagonistas es realizado de forma anual, tanto en Asunción como en Buenos Aires, Argentina y Montevideo, Uruguay.